Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nos encontramos con Ángel Arvizo, aquí desde nuestro Pro Trainings Business. Hola, ¿qué tal Ángel? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Bueno, pues lo que quisiera que nos vieras de entender, ¿de dónde te surgió la idea o qué te impulsó para abrir este nuevo proyecto? Ok, mira, eso es muy fácil. Me impulsó simple y sencillamente la razón de dar una atención personalizada al cliente, porque en cualquier gimnasio normalmente no les dan la atención que necesita. Entonces, si voy a poner un gimnasio donde llegue el cliente y se ve la atención 100% personalizada. Entonces veo que tienes como que otro concepto, a diferente de la mayoría de los gimnasios, ¿no? ¿Cuál es principalmente el tuyo? Para eso diseñé tres planes distintos. Uno es el paquete Pro, el paquete Training y el el paquete Fitness. El paquete Pro es el completo, que incluye entrenamiento personalizado, asesoramiento y dieta. Entonces, basado en eso, llega el cliente, agarra el paquete Pro y él ya sabe que vamos a estar con él 100% en su entrenamiento, acompañándolo, corrigiendo posturas, dándole la rutina, siempre exigiéndole a su limitación física, obviamente, y acompañado de una dieta, ¿no? Entonces, poco a poco, con el tiempo, va a llegar el resultado que él desea. El paquete Training solamente incluye entrenamiento personalizado, viene el cliente, llega a acelerar la rutina que él necesita. Como ejemplo, una señorita vino y me dijo, yo tengo una seguridad médica, yo ya tengo un nutriólogo, solamente necesito que me entrenes. Dije, perfecto, vente conmigo, te voy a dar la rutina que tú necesitas de acuerdo a esa dieta que ya tienes y al resultado que tú buscas, ¿no? El paquete Fitness es ahora sí que como para gente que tiene más experiencia entrenando, que no necesita a lo mejor de un instructor, pero ya que ella tiene sus rutinas, pues que se vengan, que solamente paguen su cómoda mensualidad y se pongan a entrenar, ¿no? ¿Tienen alguna promoción ahorita? Así es. Ahorita, por el mes de enero, como es el propósito de año nuevo, tenemos dos por uno en los planes personalizados, que es el PRO y el TRAINING, todo el mes de enero. Oye, Ivoide, quisiera saber como dónde están ubicados. Ok, está súper sencillo, ¿eh? Estamos sobre Boulevard Anáhuac, 1399, en frente de Plaza Magna. Esta es Plaza Girasol, más que, la verdad, no dice el nombre, Plaza Girasol, 1399, Boulevard Anáhuac. Una cuadra después de Soriana y Bodega Obrera. ¿Y cómo te pueden encontrar en Facebook o en Instagram? Ok, el nombre del gimnasio es PRO y UNTRAINING FITNESS en Facebook. Este, mi nombre es Ángel Arbizu, así estoy en Facebook. ASA Arbizu, A-S-A Arbizu en Instagram. Sí, pues, muchísimas gracias. Está muy padre, así que ya lo saben. Bye, nos sigan en todas sus redes sociales y nos vemos en el canal. Bye.